Hola Peque, soy Lola Temprado, bienvenido al canal de Lola Temprado en tus manos. Hoy os traigo un truquillo para resolver una de las cosas que más nos molestan en la cocina, las bolsas de la compra que no sabemos qué hacer con ellas. Una vez que las tenemos, las vamos metiendo todas dentro de una bolsa y ocupan un montón de lugares y al final acaban yendo a la basura y contaminando el ambiente. Así que os voy a enseñar cómo plegarlas de una manera fácil y que ocupa muy poquito espacio. Fijaros qué bolsón tengo aquí más grande, lleno de bolsas. Y vais a ver cómo de forma rápida y eficaz reducimos espacio en nuestra cocina. Tenemos que extenderla muy bien extendida. Y una vez que están así, doblamos la bolsa a la mitad, le sacamos el aire y volvemos a sacar a la mitad. Y volvemos a sacar el aire. Ahora nos venimos a la parte del fondo y empezamos a plegar. En pico. Volvemos a subir arriba. Otra vez en pico. Arriba. En pico. Arriba. En pico. Arriba. Así vamos hasta que llegamos ahí. Y ahora, en este trocito que nos queda, queda ahí como un bolsillito, le metemos el extremo de la bolsa. Y queda así. Un paquetito chiquitito que no ocupa lugar ninguno. Bueno, ya estáis viendo el poco espacio que ocupa. El bolsón de bolsas que había tan grande. Ahora en cualquier rinconcito lo podemos meter y reutilizar las veces que queramos. Suscribiros a este mi segundo canal. Os mando muchos besitos, besitos, besitos. Y hasta el próximo vídeo.